Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer poder estar aquí y que contéis conmigo. He preparado una pequeña presentación. ¿Sí? Que no hace falta. No hace falta. Pues he preparado una pequeña presentación, ya la hice en su día. Y me fui a tres horas. Entonces, espero que nos hayamos todos a casa de nada. La voy a recortar lo que pueda, ¿vale? Es una cosa que me gusta, yo me enrollo, me enrollo. Entonces, voy a intentar, quiero contar todo. Y voy a intentar, pues, ser un poquito más escueto para que no salga pesado. Y luego, si queréis, al final de la ponencia, pues hablamos de lo que queráis. He tenido aquí dos monturas ecuatoriales, ¿vale? Para que veáis una montada con una cámara, otra con un telescopio. Y, bueno, luego podemos, las podéis ver, pasar y cualquier duda, al final de la jornada, pues están para eso, para que las veáis de primera mano y tocarlas y preguntéis lo que haga falta, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, vamos a pasar o intentar explicar un poco basada en mi experiencia, ¿de acuerdo? Que sería la fotografía de astropaisaje, lo que podemos estar acostumbrados a una fotografía nocturna, que se lo vamos a hacer todos con nuestras cámaras, a ir un paso más allá y hacer fotografía por de objetos celestes, como podría ser Andrómeda, en nebulosas, ¿vale? Hay un salto importante en cuanto a la técnica, composición y la herramienta. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver diferentes modalidades dentro de esta fotografía, la se ha agrupado como yo la entiendo. Luego veremos, pues hay que conocer algo del espacio profundo y la fotografía planetaria. ¿Qué podemos fotografiar? ¿Qué hay más allá de la Vía Láctea, la Luna y alguna cosita más que suele ser lo más habitual? Luego, pues todo con respecto a la técnica, equipos y en base a eso las posibilidades que nos da la astrofotografía a la hora de ejecutar la foto que nosotros queremos hacer. Técnicas para combatir el ruido, muy importante, ¿de acuerdo? Con este tipo de fotografía y luego hay un apartado que no veremos, como descalificar la sesión de astrofotografía, aplicaciones de móviles. Si vemos que vamos bien de tiempo y quieres preguntar algo, no hay ningún problema, lo que haga falta, ¿vale? Dentro de las disciplinas de astrofotografía, pues bueno, dependiendo de qué queremos fotografiar, vamos a utilizar unas técnicas y unos equipos diferentes. La situación de la presentación se va a basar en este esquema. En base a lo que quiero fotografiar, si yo quiero hacer astropaisaje o fotografía de gran campo, pues bueno, puedo irme a distancias focales cortas con tiempos de exposición pequeños, menor de 30 segundos. Es lo más habitual que estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando vamos a hacer la Vía Láctea, con algún paisaje. Luego tenemos, si queremos ir a tiempos más grandes de exposición o ir a focales medias, pues ya nos obliga, según la fotografía que queramos hacer, al uso de monturas ecuatoriales, ¿vale? Y luego ya, un paso más allá de todo esto, sería intentar hacer astrofotografías de objetos celestes. Lo que sería espacio profundo, por un lado, donde falta un equipo específico, y otro completamente diferente, entre comillas, para si queremos hacer planetaria, ¿vale? En el primer grupo de grandes aperturas, por así decirlo, va a cobrar mucho más peso la composición. Generalmente vamos a sacar el cielo, pues con un paisaje. Cuando nos vamos a astrofotografía de gran campo, de espacio profundo o de planetaria, pues al final nos ceñimos a unos objetos que están muy lejanos de nosotros, la luz que recibimos es muy débil, entonces si la queremos fotografiar correctamente, pues cobra mucha importancia la técnica y el equipo que vamos a emplear, ¿vale? Empezaremos por la primera parte y lo que vamos a hacer es, os voy a mostrar fotos que he ido haciendo yo a lo largo de estos años, casi todas en los dos últimos años o en el último año. Os explico cómo he ido haciendo y poco a poco iremos viendo el equipo que es necesario. Para tiempos pequeños y fotografía de gran campo, pues bueno, esta es de Almunací de la Cuba, pues una fotografía nocturna, normal y corriente, unos 30 segundos de exposición, donde sacamos el cielo, peleamos un poquito con la contaminación lumínica del pueblo y bueno, un ejemplo normal y corriente. Esta es de las primeras fotos que hice, lo hice con una Sony Alpha, una A6300 y pues empecé a llamar la atención la Vía Láctea y me acuerdo aquí que salí para marzo a buscarla, volví a casa y no la he encontrado, no me la he llevado. Y al tiempo, y estas estrellas, ¿qué serán? ¿Qué serán estas estrellas entre las nubes? Y luego te das cuenta, conforme vas aprendiendo, si tienes aquí a Antares, tienes la constelación de Escorpio, ¿vale? Y aquí, en la parte de la izquierda, pues ya se empiezan a ver las nebulosas de la Vía Láctea, ¿vale? Son fotos que también son bonitas, no solo jugar con las estrellas. Aquí también me acuerdo que me preguntaba la gente, algún amiguete, ¿cómo ha sacado esas estrellas tan gordas? Pues abriendo mucho, abría 1,8 y me salió, pero intenté hacerla otro día y no con lo que seguí. Otro día, pues, ¿qué pasa aquí? Hay una cosa que se llama el Sein, que al final son las propias nebulosidades que hay en el cielo, pues amplifica la luz de los objetos perestes. Igual que ocurre con la Luna, pues con la sección pasa lo mismo, ¿vale? Esta red de hace poquito fuimos a la Vía Verde de Zafán y un puente donde lo que hicimos fue coger una luz continua de LED, la pusimos aquí al fondo para intentar iluminar los arcos, ¿vale? Y sacar esas siluetas, pero al final lo mismo, pues tiempos 30 segundos. Aquí lo que me gustó es que estaba la osa mayor, hoy sí se ve aquí el carro, ¿vale? Se intuye ahí un poco arriba y en la siguiente foto, ya desde dentro del túnel, ahí se ve más claramente, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues también tenemos constelaciones que también pueden adornar nuestras fotos. Volviendo, pues bueno, había una estación abandonada, pues lo mismo. Aquí, pues, juguemos un poco con la contaminación lumínica del pueblo, estaba en San Perdecalanda, pusimos un LED dentro de la estación, pues para ganar un poquito de luz ahí en las ventanas, en las puertas, y luego, pues me gustó las tonalidades entre las nubes con la contaminación lumínica, que se quedaba amarillo y el cielo azul. Estaba la Vía Láctea justo a la izquierda, pero me pareció más interesante esta composición. Esta la hicimos en el 2020 para febrero, en el Monasterio de Olívar. Hacen siempre como una especie de jornada de bienvenida en la Vía Láctea, y a las 5 de la mañana, pues estamos todos ahí, todos de pie, a esperar la Vía Láctea, bueno, ya la fotografía hasta que pase de día, y luego pues chocolate con churro patria. Sí, porque eso sería el amanecero, ¿qué? Sí, sí, pues te levantas a las 4 y media, estás allí a las 5, y hasta que se hace día, a partir de las 6 y poco, pues ya se empieza a coger claridad el cielo y ya te quedas allí. Dentro también del Monasterio, pues esta fue para la noche de San Juan, donde lo mismo, pues hacen eventos, hacen jornadas, y ahí es muy típico hacer como una fotocall, pues de la gente que asiste con la Vía Láctea de fondo. Pues aquí pues es más complicado, porque si tú quieres sacar la Vía Láctea, tienes que abrir mucha la apertura para captar mucha luz, y intentar que se queden las personas quietas durante 30, bueno, 30 no, pero 20 segundos es complicado, siempre suelen salir un poco borrosos, pero bueno, al final lo que es la siluete de la composición, pues me pareció bonita, y os lo he puesto aquí. La otra foto, pues es de un pueblo al lado de Ibero, al lado de mi pueblo, en Oliete, y ya pues en julio sería, ya veis la Vía Láctea que está muy vertical, y pues con una linternita, una mini más light, pues iluminar un poco el torreón y buscar esa simetría. Los mismos tiempos, pues generalmente menor de 30 segundos, 30-20, por ahí. Esta la hicimos hace también poco, para agosto, es el castillo de Moya, por ahí por Cuenca, y lo mismo, aquí pues una, aquí lo que sí que cambié, es que para hacer el primer plano, como aquí hice un apilado de 6 fotografías, ahí son de 3200. Entonces lo que consigues haciendo fotos iguales, y apilándolas en Photoshop, pues es reducir el ruido, para si luego yo quiero levantar sombras o zonas oscuras, pues más parezca menos grano. Luego si queréis, pues me voy a ver alguna cosita. Y para el cielo, pues bueno, pues la imagen de la Vía Láctea, tal cual. Bueno, hasta aquí la foto de más o menos, la fotografía que estamos acostumbrados a hacer todos. Si queremos dar un pasito más allá, pues nos vamos a ir a tiempos de exposiciones mayores, o buscando focales medias, donde si yo quiero conseguir el detalle de alguna constelación o alguna estrella, lo voy a tener complicado, porque va a tener que ir a tiempos de exposición muy cortos, ¿vale? Y el intentar alargar esos tiempos de exposición, pues ya me obliga al uso de monturas ecuatoriales. Vamos a ver algún ejemplo. Este sería un ejemplo donde tenemos un tiempo de exposición de varios minutos. Aquí fueron cuatro minutos. Este fue el fin de semana de Motorland. Aprovechando la gente que volvía a casa, pues en lo alto de un cerro, pues con un teleobjetivo a 282 milímetros, pues buscar un poco las luces de la carretera. Intentando exponer a la iluminación de los coches. Si os fijáis en las primeras señales que se ven, se ven muy poquito, pero es que casi se puede leer hasta el número de la... ampliando hasta el número que pone la señal, ¿vale? Evidentemente, el pueblo se nos quemaría en esos cuatro minutos. Entonces, para lo que es el pueblo, pues hacemos diferentes exposiciones, las montamos por capas y ya lo tenemos. Pero la fotografía a base es una única foto por de cuatro minutos. Y el pueblo, pues varias exposiciones. Aquí también es importante, para acomodar la exposición, jugar con la luz de la luna. Prácticamente, la luna era pequeña, estaba nublado y no iluminó demasiado el suelo. Esta no me gusta especialmente por la iluminación que hice aquí en la puerta. Esta me pasé, le puse ahí un rojo intenso y la verdad es que no me gusta. Pero le he puesto de ejemplo porque es la única foto que tengo de las estrellas con la circunpolar, ¿de acuerdo? Aquí lo que hice, pues dejé la cámara, 32 imágenes a dos minutos con un 21 milímetro de focal y puse un ISO 100, ¿vale? ¿Qué es importante o qué considero que es importante a la hora de hacer 5 polares? Las estrellas tienen colores. Azules, tenemos amarillas, hay rojas de diferentes tonalidades. Si yo sobrespongo más de la cuenta, ¿qué va a pasar? Las voy a quemar. Voy a perder todo ese colorido. Entonces, yo aquí lo que intenté fue superponer para intentar captar el color de las estrellas y luego si hace falta en edición, pues ya levanto esos colores, ¿vale? Pero no las he quemado. En esta de aquí, si igual se ve un poquito más, se ven aquí, pues se ven rojo, hay alguna amarilla, aparece algún violeta. Aquí, pues justo pasó una estrella fugaz. A mí, pues me gusta el captar los colores. Aquí fue una hora. A lo mejor lo correcto hubiera sido a dos, tres horas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué necesitamos? Si queremos aumentar el tiempo de exposición sin trazas, pues lo que hemos comentado, una montura ecuatorial, ¿vale? Esta de la imagen es la mía, que es una Ioptron. Y la otra que tengo aquí es la que conocen casi todos, que es una Skywatcher, ¿vale? Esta me la han dejado. Yo me la dejaron al principio, la verdad que me gustó bastante y luego me acabé comprando otra que era un poquito mayor a la Skywatcher para poder montar teleobjetivo. Tenía otras funcionalidades que me gustaron, pero que luego al final fueron una carga. Porque cuando sales a hacer fotografía por la noche, si te gusta composición, como empiezas a perder tiempo montando la montura, pues al final no la montas. Te da pereza y estabas haciendo lo mismo. Entonces, pues la acabé vendiendo, hice unas cuantas fotos con esa montura, que la verdad que me fue bien, y me cogí esta, que es muy pequeñita y prácticamente una mochilita pequeña, pues me la llevo encima junto con la cámara. Pues no me da presa y se monta muy rápido. Inconveniente, que como es una montura pequeña, pues me soporta 3 kilos. No le puedo montar teleobjetivos, porque no me haría bien su función. Pero como lo que casi todo hago por debajo de 90 milímetros, pues más que suficiente. Vamos a ir viendo alguna cosa. Tanto si quiero tiempos de exposiciones largos, para que me aparezcan las estrellas puntuales, voy a tener que ir a una montura ecuatorial. O si quiero ir a focales, más tirando a focales medias, hoteles, que va a pasar por la regla de 500 o 400 en algún caso, voy a tener que irme a tiempos de exposiciones muy cortos. Si yo quiero tirar, por ejemplo, a 600 milímetros con una full frame, pues no voy a poder pasar de 0,8 segundos para que las estrellas me aparecen como punto. Si yo quiero conseguir sacar algo de luminosidad, pues tengo que subir mucho los ISOs. Y eso al final me genera mucho ruido. En esta foto de aquí, pues es una foto de Andrómeda. Está hecha con un, yo creo que será un 300 o 50 o así. Se ve aquí en el centro de Andrómeda, aparecen las trazas. Eso es lo máximo que podría coger. Esta es la montura que os hablaba, que tuve al principio. Lo bueno que tiene es una montura go to. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no conozco el cielo, que fotografía desde determinadas partes del cielo, yo le digo con una tablet qué es lo que quiero fotografiar una vez alineada la montura y automáticamente ya me lleva allí, ¿vale? Entonces, claro, cuando estamos tirando con un tele, con un 600, donde no vemos nada, no sabemos dónde están las cosas, pues me puedo pegar horas, ¿vale? Para intentar cuadrarla y al final es un problema. Pues este tipo de monturas no suele estar pensado para grandes focales, ¿vale? ¿Cómo funciona una montura ecuatorial? Pues de la siguiente manera. Yo lo que tengo que hacer es alinear el eje de mi montura con el eje de rotación de la Tierra. Parece algo muy complicado, pero la verdad es que no es tanto como parece. Hay programas informáticos que con el móvil nos da nuestra posición GPS y automáticamente nos dice, pues mira, tienes que poner la montura a 45 grados, 40 grados, ¿vale? Tenemos aquí, me voy a levantar. Esta es mi montura. Lo que hago es, con esta ruedita de aquí, pues la llevo a nuestra entrada, ¿vale? Va subiendo y va bajando. Y tengo aquí un pequeño, un pequeño ocular, ¿vale? Lo miraría por aquí y con un puntero láser, lo que hago es, lo meto por aquí, me sale enlace de láser y apunto a la estrella polar, ¿vale? Yo para apuntar, lo que tengo que hacer es la base bien nivelada y alinearla a la estrella polar, ¿vale? Para afinarlo un poquito más, pues hay unas aplicaciones donde aparece una retícula, ¿vale? Una que se ve de cruces con unos puntos donde me dice en función de dónde esté yo y la hora qué es, dónde tengo que dejar la estrella polar en este ocular. Y con una ruedita lo voy afinando, ¿vale? Una vez que ya ha hecho eso, ya la he puesto en estación, ¿vale? Se supone que ya está alineada con el eje de rotación de la Tierra. Le daría al interruptor que automáticamente lo que va a hacer es un movimiento muy lento que contrarresta el movimiento de rotación de la Tierra, ¿vale? ¿Qué pasa a partir de ahora? No puedo mover el trípode, pero como mueva el trípode, la alineación la accedo por completo, ¿vale? Con lo cual, si yo quiero reencuadrar a un objeto que me interesa iluminar, pues con mucho cuidado de no moverlo, con la cámara, con la cárcel de rótula, todo bien. Pues aquí un poco, a grandes rasgos, esto sería la puesta en estación de una montura acuatorial. Esta es exactamente lo mismo, ¿vale? Exactamente igual. La diferencia, esta soporta un poco más de peso, son 5 kilos y tiene un contrapeso, con lo cual me permite equilibrar lo que voy a montar aquí. Yo aquí es impensable montar este telescopio con un teleobjetivo porque en la vez contrapesar y no voy a conseguir que la montura me soporte ese peso, no va a ser capaz de ese motor paso a paso que lleva contrarrestar correctamente la alineación de la rotación de la Tierra y no van a salir las estrellas con traza. ¿Vale? Bueno. Más o menos diferentes tipos de montura. Pues la primera que es la que tengo yo, soporta hasta 3 kilos, es un E-Octron, la segunda la Keywatcher, relación calidad-precio para mí está muy bien. Yo no me la cogí porque me obligaba a ir con otra bolsa y es que esa la meto esta es la bolsa que llevo yo. Aquí en esta bolsa meto la cámara de fotos y meto la montura. No me resulta no me resulta para nada ningún trastorno. Este es el láser que utilizo yo. visualmente me resulta bastante útil. ¿Veis? Me generaría un A donde yo se supone que lo que haría es apuntar a la estrella polar y mover la montura con esta ruletita para que se me quede perfectamente alineada. Es muy sencillo. Hago una primera aproximación y una vez que la tengo pues ya lo que hago es mirar por el visor y al final un poquito más. Estos visores suelen ir retroiluminados ¿vale? Para poder ver correctamente las coordenadas dentro del visor. Gracias. 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 La tercera aquí la figura 6 esa es la otra montura que tuve es una Go2 y la ventaja es que me aguantaba hasta 7 kilos y que una vez alineada pues yo le digo qué objeto quiero ir a ver con la tablet y automáticamente me lleva ¿vale? Con focales 600 milímetros o así pues bueno es una maravilla porque no pierdes tiempo. ¿Qué pasa con estas? Que si yo por ejemplo aquí le meto un 600 por peso pues bien contra pesada me lo lleva voy a tirar una foto la voy a intentar subir mucho el ISO a ver que he captado ¿vale? Una vez o le o si puedo bajar a 300 bajo a 300 hago una una foto un poquito más más pano pues está allí venga otra acércatela otra otra vas perdiendo mucho tiempo y como encima le pedís un golpecito o algo se te va y toda esa manipulación que hago en la montura en la rótula corro el riesgo de pagarle un golpe al trípode y la desalimio ¿vale? Y ya la cuarta que veis aquí pues bueno ya es una señora montura pues ya son 12 kilos eso ya no lo lleva de cualquier manera y está más pensado pues para montar el telescopio y ya una serie de equipos que bueno ya iremos viendo ¿vale? Hay diferentes formas de montarla la cámara y en la otra que tenía yo pues un proceso de alineado tienes que contrapesado perdón la tienes que contrapesar muy bien para que luego el motor paso a paso pues trabaje lo menos posible y tenga un poquito más de precisión la pequeña pues no tiene esa capacidad de contrapesado pero claro está pensado para menos peso distancia es un poquito más corta y la ventaja que tiene que se monta súper rápido no te da pereza otro problema que tenemos cuando vamos a hacer este tipo de fotografía pues bueno está muy bien que nos siga las estrellas pero claro que pasa con el suelo el suelo lo perdemos se nos queda borroso ¿de acuerdo? si quiero que el suelo se quede nítido pues voy a tener que coger darle al botón de off de la montura dejarlo allí y hacer otra foto me va a obligar si quiero sacar suelo y cielo hacer dos exposiciones una para el suelo y otra por el cielo ya requiere un poquito más de trabajo de edición ¿de acuerdo? ya no es la comodidad que teníamos antes que podemos subir un poco jugar con el balance de tonos de sombras y si no me quiero complicar mucho la tengo allí aquí ya hay que trabajar un poquito más ¿vale? y como resultante pues tendría esta foto ¿vale? aquí ¿qué es lo que hice? pues bueno un ISO 1600 que era a 2,8 y me fui a 123 segundos con un 28 milímetros ¿vale? con dos minutos pero bueno ya puedo rescatar del cielo pues menos ruido y estructuras que era también el más complicado aquí lo hice en lo que era la hora náutica que pues pillara un poquito más de azul en el cielo es tarde de la misma noche ¿vale? exactamente había contaminación lumínica había uno estaban las nubes me gustó el efecto que hacían las nubes reflejaban ahí el color amarillo y entre las entre las estrellas y esto pues lo hice con un 55 milímetros y y de tiempo pues 120 segundos creo que le que le di si no hubiera tenido la montura pues de los 10 segundos no hubiera podido pasar ¿de acuerdo? ¿qué diferencia tenemos? entre esta foto de aquí y esta de aquí os fijáis en el detalle el detalle que tienen aquí las nebulosas aquí lo he perdido ¿vale? también a lo mejor aquí con la edición he sido un poco más agresivo y he quemado esta parte de aquí pero no voy a llegar a este nivel con una única exposición ¿vale? que es lo que suelo hacer mucho en en la autofotografía hacer muchas tomas iguales cuantas más mejor y apilarla ¿vale? el ruido el ruido es aleatorio unas veces aparece una pérdida de información aquí otra vez aquí otra vez aquí pero la imagen que estamos fotografiando siempre está en el mismo lado ¿vale? de tal manera que si yo soy capaz de apilar varias fotografías una encima de otra donde estén perfectamente alineadas y hago una mediana desde Photoshop lo convierto en objeto las alineo las convierto en objeto inteligente y le digo que me las una como una mediana entonces me va a sacar una única foto donde prevalece toda la información que es común en 10 fotos por ejemplo que he podido apilar y el ruido que es aleatorio si no está en las 10 fotos en el mismo sitio pues lo desecha ¿vale? más o menos es como lo hace de tal manera que me permite sacar mucha más definición y detalle mis fotografías ¿vale? a costa pues de invertir más más tiempo ¿vale? aquí que lo que hice pues 10 fotografías a 120 120 de segundo y utilicé pues el crepúsculo astronómico que es justo justo antes de empezar ya la noche cerrada por así decirlo para intentar sacar el azul del fondo pues un poquito eso es eso es ¿vale? veis que en embargo aquí las nubes ¿qué pasaba? ¿qué diferencia hay? aquí las nubes me gustan menos claro que ha pasado las nubes se van moviendo como no están en todas fotografías lo mismo pues coge los tonos comunes que sean esos amarillos pero pierdo todas esas trazas de las nubes ¿vale? la parte por ejemplo que no me gusta de esta fotografía y aquí pues bueno tenemos Antares y Anillat las diferentes estrellas lo que os he comentado del ruido el ruido pues es aleatorio y en cualquier señal de ruido pues tenemos un ruido de luminancia donde hay una variación de información del brillo y el ruido cromático donde pues varía la información del color si apilando soy capaz de reducir todo esto pues voy a conseguir imágenes con mucha más nitidez y sobre todo mucha más información ¿vale? aquí por ejemplo la hice con una Sony la 7 la 3 un Tanron utilicé el 17-28 la montura que tengo pues es la la Ioptron Sky Tracker Pro y aquí lo que hice fue una doble una doble exposición un montaje por así decirlo una para para el cielo para la vía láctea y otra para el primer plano ¿de acuerdo? para el cielo pues apilé 8 fotografías a ISO ISO 800 y 120 segundos ese apilado de esas otras fotografías me da como resultante una exposición de 16 minutos ¿vale? a lo mejor podríamos pensar de hacer una foto porque no hacemos una foto de 16 minutos en vez de coger y hacer 8 de 2 minutos ¿vale? las monturas ecuatorias tienen un error periódico que se llama que es la propia relación de engranajes que me llega un momento que que se pierde seguimiento ¿vale? no es hay un error periódico en cuanto al cálculo o la relación de engranajes para contrarrestar ese movimiento de la tierra y al final hace que con el tiempo pues ese desfase ese error periódico pues haga que poco a poco la montura se se vayan apareciendo trazas entonces según la resolución de la montura pues sueles tener un minuto dos minutos cinco minutos más de cinco minutos es muy complicado claro si yo tiro a a focales de gran angular pues voy a llegar sin problema entonces ya si tira un 90 o focales media o alta pues siempre tiempos menores ¿vale? por ese error ¿sí? vale si queréis hablo con el micro ¿sí? bien aquí en la primera fotografía pues me permite rescatar todos estos colores que aparecen en las nebulosas de la vía láctea incluso aquí en Antares ¿vale? veis que aquí también hay nebulosas aparecen esos tonos azules amarillos como rojizos tirando a violeta son nebulosas que están aquí ¿vale? y la única manera de rescatarlos pues es con tiempo de exposiciones altos entre comillas 120 segundos tampoco es muy allá pero sobre todo intentando apilar ¿vale? para cuando yo levante las sombras o esa esos colores que aparecen ocultos pues no me aparezcan con ruido y puedas sacar esta información ¿vale? en esta de aquí fue a final o a principios de verano entonces había un poco de Seine de la atmósfera había un poco de nebulosidad y esta me gustó porque teníamos aquí las playas de las siete hermanas es un conjunto que se empieza a ver ahora de estrellas que es muy bonito teníamos Marte aquí en el medio y aquí teníamos al de Varán de la constelación de Tauro y es que hace como una V ¿vale? y aquí todo este conjunto de estrellas son las guíares creo que se llaman entonces pues bueno apilando 15 fotos 150 segundos y un ISO 800 a 3.5 pues empecé a sacar bastante información ¿vale? y aquí desde color rojo este rojo está un poco tocado con el ordenador con Photoshop ¿vale? porque mi cámara esta cámara en concreto no es capaz de sacar este color luego os lo cuento como lo vamos a conseguir y aquí si os fijáis casi todas fotos que estoy tirando con un poquito más de detalle utilizo un objetivo 90 milímetros 2.8 es un objetivo que tengo que es macro ¿vale? con un macro ese problema que tengo con el macro que claro el macro enfoca muy bien a distancias cortas y me permite mucho recorrido pero cuando cuando vaya a enfocar a lo lejos pues es que vamos estás ahí en el umbral y como te pases un poco pues lo tienes desenfocado hay que tener un poquito de cuidado y aquí pues también aparecen nebulosidades oscuras pues que lo que hacen es pues como si fueran una pedo de agujeros negros ¿de acuerdo? el cielo no es completamente negro tiene pues la propia iluminación de las estrellas si tiene zonas que sí que son negras que actúan como peros negros ¿de acuerdo? y esta creo que también era a ver no esta no esta no era con el 90 bueno aquí también hay una doble exposición para el suelo y aquí sí que sí que es verdad que estos apilados que haces no los edito con photoshop ya hay otro programa presión vale ya está bueno aquí mismo ya para rescatar toda esta información ya photoshop se nos suele quedar un poquito más corto entonces suele utilizar un programa de fotografía que se llama Pixinsight vale luego lo comento ¿qué más tenemos aquí? esta sí esta sí que está con el con el 90 milímetros con el macro aquí lo que lo que hice pues irme al centro galáctico y buscar unas nebulosas que se suelen aparecer en todas las fotografías que hacemos de la vía láctea aparecen como unas violetas que se ven unos puntitos unos puntitos un poquito más grandes en concreto pues mira una estaría aquí donde tengo aquí el ratón y la otra creo que está por aquí arriba vale una y dos una, dos y tres pues esta zona de aquí es la que la que muestra aquí tenemos la la nebulosa de la laguna es una nebulosa de emisión alfa que quiere decir que emite una un espectro visible o electromagnético que nosotros con el ojo no lo captamos de este color vale lo vemos como moradito la trífida que aparece como si fuera el yin y el yang es una bolita azul y una roja y luego un poquito más a la izquierda tenemos la constelación del cisne y del águila vale aquí pues lo mismo he hecho un apilado de 14 fotografías ISO 3200 y aquí veis me he ido a 30 segundos ni siquiera me he ido a un minuto vale aquí pues a la hora de configurar la cámara pues lo hice así para que me saliera muy muy nítida vale pero me obligo a hacer más exposiciones que vemos aquí que nos llama la atención pues estos colores rojos vale estos colores rojos los puedo conseguir de dos maneras la una con mi cámara convencional y luego cojo photoshop y donde aparece un poco de violeta pues lo tinto un poco con un tono rojizo vale como hice aquí aquí en la esquina superior derecha vale yo sé que es a nebulosa es la creo que es california pues le di le di un poquito de rojo para color que tiene pero a mi me salía pues como como violeta y un poquito más débil vale la tuve que editar mucho con photoshop para conseguir sacar ese detalle aquí prácticamente no he hecho nada vale a pilar y a revelado sin esmerarme demasiado desde photoshop vale como lo consigo con una cámara astro modificada vale que es esa que tenéis ahí es una sony alfa 7 vale es una cámara que me compré de segunda mano para astro modificarla que es lo que vamos a hacer con las cámaras astro modificadas o para que son que es una cámara astro modificada nosotros el espectro visible que recibe nuestro ojo humano vale de todo el espectro de de luz que nos llega a la retina que sería todo este abanico que veis aquí vale el ojo humano solo ve esta porción tan pequeña que aparece aquí abajo lo veis vamos aquí con la razón vale hay muchos objetos celestes pues que emiten en otras longitudes de onda que nosotros pues no apreciamos y nuestras cámaras de fotos pues lo que hacen es acomodar la imagen que recibe para que sea lo más real posible a nuestra percepción vale entonces en cierta manera también estamos perdiendo ese espectro que emiten estos objetos y porque nuestra cámara tiene un filtro que los elimina vale si yo los quiero recibir esa información que lo que tengo que hacer pues eliminar ese filtro que me quita los infrarrojos y un poquito de ultravioleta vale quito ese ese filtro que lleva la cámara y automáticamente toda esa información ya la ya la recibo vale ya ya la la recibe el sensor y ya la puedo mostrar en mis imágenes qué inconveniente tiene pues te dicen que si modificas la la cámara pues el enfoque pues esa lámita que tenías allí pues te va a perder la capacidad de enfocar vale pero eso se puede llegar a ajustar y luego pues aparecen unos tonos rojizos que luego si la quiero utilizar para fotografía convencional pues voy a perder información vale para que os hagáis una idea esta sería una foto con esta cámara vale tal cual la de la izquierda es la cámara modificada tiene como un tono más rojizo vale y esta de la de la derecha es la misma foto que lo que el único que he hecho es corregirla con el balance de blancos vale por el hecho de eliminar ese filtro en la casa que me la modifican le ponen otro filtro para que sea capaz de enfocar y y me me acote esa longitud de onda que quiero que quiero recibir y me permita recibir un poquito más de infrarrojo y un poquito más de ultravioleta vale mostrándonos estos tonos que vemos en la izquierda pero yo con el balance de blancos la he correcido bastante bien vale os fijáis aquí la misma fuera en la iglesia esos tonos rojizos y correcida con el balance de blancos perfectamente la podríamos utilizar para fotografía convencional si soy niquitoso pues a lo mejor cuando vaya a hacer algún paisaje pues es fácil que pierda alguna tonalidad vale por el hecho de que me está entrando otra longitud de onda y en cierta manera pues me va a enmascarar los tonos reales de la imagen pero si no somos muy exquisitos pues la la podemos llegar a ampliar también para la fotografía convencional y esto que nos permite pues para cuando hago fotografía de espacio profundo con una reflex convencional tendría la foto que vemos aquí a la izquierda se aparecen un poquito más tenues esta sería la laguna y la trífida vale estas que os he enseñado aquí antes vamos a ver vale esta parte de aquí que vemos sería esta con mi cámara astro modificada aparecen esos rojos más intensos pero también aparece como un color de fondo pues el rojizo porque al final ese espectro de longitud de onda pues lo está captando el sensor pero luego yo con el revelado igual que lo he hecho con el balance de blancos lo voy a acomodar lo voy a eliminar y voy a conseguir sacar estos rojos vale con el fondo pues oscurito como como debía de ser esa es la ventaja de utilizar la cámara astro modificada para estructuras que emiten con bastante intensidad como podría ser esta porque yo soy capaz incluso de con una cámara convencional captarla con tonos moraditos si quiero yo luego los quinto un poquito con photoshop y podría pasar pero hay muchas estructuras en el espacio que son muy débiles y para captarlas pues tenía que utilizar mucha exposición y eso al final para sacar esta misma edificación que vemos aquí en esta estructura pues se nota que son más débiles pues me puedo pegar horas vale y me va a complicar el proceso pero si la tengo astro modificada no voy a tener ese problema esta es con la cámara con la Sony A7 astro modificada esta estaría sería en la vía láctea pero esto ya no es el centro galáctico pero prácticamente pues en verano miramos perpendicular al suelo y casi en nuestra cabeza tenemos el triángulo de verano que lo forman tres estrellas de NET Altair y Vega vale esta sería de NET que sería pues la punta de la constelación del cisne que aparece aquí y es una zona que también cuando la fotografiamos con nuestras cámaras pues se ven como pequeñas manchitas que son estas estas nebulosas de emisión alfa que son emiten en frecuencia de infrarrojo y que si no es con la cámara está modificada pues no las cogemos tan intensas vale es lo mismo como está hecha con el con el objetivo el macro el de 90 milímetros para conseguir estas fotos vale esto ya no lo hago con Photoshop sí que lo hago con Photoshop al final pero ya el revelado lo hago pues apilando con DeepX Sky Stacker es un programa gratuito donde selecciono las fotos que yo quiera me las apila y me genera un archivo en formato TIF o FIT como yo lo quiera y luego pues lo abro con otro programa que es el que os comentaba yo que es PixInsight y es un programa ya que está especializado en esta fotografía entonces claro te permite mucho mejor trabajar con estas estructuras más débiles para poderlas rescatar eliminar parte de la contaminación lumínica algún defecto también de la lente entonces bueno son programas pues ya más menos intuitivos a la de trabajar con ellos y un poquito más árbol vale este sería el manual aún no tengo ahí que no me lo he leído y bueno que que problema me puede encontrar con este tipo de fotografía que por el hecho de rescatar esas estructuras que son más débiles os he comentado que tengo que apilar fotos pero también voy a levantar defectos de la lente voy a levantar defectos del propio sensor aparte del ruido pues el hecho de cuando tengo una fotografía que hace como un barrido electrónico pero también me genera me genera un ruido vale entonces cuando yo hago los apilados de fotografía con Deep Sky Stacker ya no estoy hablando de Photoshop como entonces sería todo un poquito más sencillo pero si ya quiero levantar fotos donde las estructuras son más tenues pues lo suyo es utilizar Deep Sky Stacker vale y lo suyo es utilizar cuatro tipos de fotografía ¿cómo lo voy a hacer? voy a utilizar mis fotos las que voy a hacer normalmente al objeto que quiero fotografiar y a lo mejor puedo utilizar no menos de seis fotos vale pues a lo mejor diez, veinte las que cuantas más mejor vale luego voy a utilizar los dark vale que son los dark la misma foto pero con la con la tapa de mi objetivo vale ¿para qué? para eliminar el ruido térmico vale se calienta el sensor me genera unos granitos azules, rojos vale si yo quería limiar todo eso pues hago una foto en negro vale y la resto a las que yo tengo entonces me elimina esas manchitas que son originadas por el ruido térmico vale luego voy a hacer otra foto igual pero con una luz puesta en la lente vale difusa y cambiando algún parámetro ¿para qué? para cuando apilé también esas fotos me eliminen los defectos de la lente vale el polvo ese polvo o ranitos que pueda tener en la lente cuando estoy tirando a en un tele y quiero rescatar la información más que une pues bueno empiezan a salir allí como de esta manera pues los los resta los elimina vale incluso la la propia luz cuando incide en en el sensor pasa por todo ese grupo de lentes y genera pues como como unos degradados en la propia lente que también se ven a reducir vale eso aparece en los en los objetivos convencionales porque tienen varios grupos de lentes y tienen muchas lentes la luz no incide directamente al sensor en un telescopio este que veis aquí tiene dos lentes eso no pasa vale la luz entra más directa va a tener otra serie de problemas o de aberraciones que no se pueden corregir pero no tengo ese problema que presentan los los objetivos convencionales vale pero haciendo esas tomas de calibrado las puedo paliar incluso eliminar vale y luego otro tipo de fotografía que llaman los vías o offset que es el ruido que nos genera el sensor por el hecho de hacer el barrido vale entonces por lo mismo es un ruido que hay ahí y también te lo elimina puedo hacer perfectamente ese apelado sin los darts sin los flats y sin los vías pero no voy a obtener la misma calidad vale para una foto que el objeto es brillante pues a lo mejor no es tan necesario pero como le quiera esa cachicha hay que tenerla lo bueno de hacer estos dark flats y vías es que me puedo hacer una librería para este objetivo en concreto que estoy utilizando y prácticamente ya las tengo ahí me van a valer luego para un futuro vale tiene una serie de consideraciones que no entramos y este sería el programa de apilado el DP Sky Stacker donde cargo todos los archivos y el suelo pues me los va me los va a apilar vale aun con todo ya he eliminado el problema de ruido problema de la lente pero me encuentro con otro problema las propias estrellas fijaros la foto que os enseñaba antes una vez ya editada la que tenemos abajo a la derecha y la foto apilada sin editar es la foto que vemos arriba a la izquierda fijaros que cantidad de estrellas me están generando no es ruido pero claro me impiden ver la estructura por eso os comento que casi es obligado el trabajar con un programa específico de esta fotografía para poder rescatar esa información de ahí vale porque ya están pensados que te minimizan esas estrellas que rescatan más la información del fondo hay muchas funciones pero es complejo vale bueno llegado a este punto que pasa si quiero eliminar estas estrellas vale para intentar sacar esta imagen final por lo más sencilla posible incluso sin tener que irme a un programa específico de edición de esta fotografía pues tengo tres tres pasos vale la una sería invertir en una cámara de esta fotografía dedicada sería algo parecido como esto vale esta es la cámara y este sería el objetivo vale la utilizo para guiado ya si da tiempo os lo comentaré como funcionan estas cámaras pues tienen un sensor ccd que es mucho más sensible que las que montamos habitualmente y esta cámara pues al final veis la posa acá y que lo que haría iría al oculo de mi telescopio y la meto ahí vale o en mi en mi cámara reflex cogería el objetivo y con un adaptador la enchufaría vale pero tiene que ser un objetivo totalmente manual vale este tipo de cámaras está más pensado para telescopios ¿cómo enfoco con esto? pues con las ruletitas lo que hago es la de la distancia y de esa manera la enfoco vale estas cámaras que es lo bueno pongo aquí la presentación y lo vamos viendo tiene la ventaja de que producen poco ruido a esos altos tiene el inconveniente pues que para adaptarlas pues casi siempre me tengo que ir a morir a telescopios vale hay objetivos manuales que tienen un adaptador donde yo la puedo poner vale pero tienen que tengo que tener en cuenta en ese adaptador el backfocus que es la distancia a la cual tengo que dejar la cámara con respecto a la lente del objetivo para que quede enfocada porque si el adaptador es corto pues a lo mejor no me permite enfocar la imagen vale y claro luego como le digo yo la apertura al diafragma pues como se lo comento con el enfoque dentro del propio objetivo que a lo mejor también o es totalmente manual o no lo puede hacer generalmente son sensores pequeños no suelen ser sensores en full frame APS-C o micro 4 tercios vale también es bueno porque con 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 un telescopio como este que tiene una foca de 480 pues le pongo una APS-C o un micro 4 tercios y me amplía bastante entonces para fotografía de espacio profundo pues los objetos no los voy a tener bastante bastante grandes vale pero la principal ventaja es que cuando estoy fotografiando un objeto y y recibo la luz de las estrellas llega un momento que cuando se me satura la intensidad de las estrellas más fuerte por así decirlo dejan cortan esa señal y no dejan de recibir la luz de las estrellas vale pero si reciben la luz de fondo mientras estés poniendo reciben la luz del espacio profundo con lo cual las nebulosas pues cogen más más fuerza sí que se me enmarañen con todas las estrellas que hemos visto vale entonces la edición es mucho más sencilla ya tengo prácticamente una fotografía final donde la nebulosa ha cobrado fuerza las estrellas están en su punto tengo poco ruido pues porque el sensor está está preparado y bueno la verdad que está bastante bien inconveniente necesito un portátil vale ya cuando voy a hacer una fotografía pues ya me tengo que pensar en cuanto que ya no voy con la mochila a lo mejor una mesita o un sitio donde dejarlo lo tengo que montar alinear y de aquí pues voy recibiendo las imágenes lo enfoco veo que estén bien les doy aquí el tiempo les doy aquí la ganancia y ya recibí a recibir fotos vale las hay en color en monocromo esta es monocromo vale también se hacen fotografías en monocromo y luego se utilizan filtros para filtrar en RGB por así decirlo y montar una fotografía en rojo una en azul otra en verde por ejemplo y con esas esas tres canales y uno de iluminancia pues con mi programa de edición pues lo lo monto y puedo trabajar con cada canal de color independiente y jugar mucho más con los colores de la nebulosa se ve más creativo vale pero ya es otra otra guerra y luego las hay también como esta que se puede utilizar para planetaria esta de casita amplifica por 7 vale lo que lo que lo que se respeta con una cámara full frame entonces claro pues una lente de 480 x 7 pues ya para planetaria pues ya te acercas un poquito más vale y yo esta la utilizo para guiado ya veremos luego lo que lo que es más más haleo bueno este es un ejemplo con una cámara de fotografía que la tenemos aquí en el atrás del todo de la imagen tenemos aquí una rueda de portafiltros esta seguramente es una una cámara monocromo donde tienes aquí una rueda de portafiltros con el canal RGB automáticamente te va cambiando un canal y otro tienes el ordenador tienes una cámara de seguimiento también lo que se comentaba entonces bueno pues ya son sesiones donde yo me siento y a lo mejor me pego cuatro horas tres horas cinco horas prácticamente fotografiando lo mismo pues ya estamos hablando de tu tipo de fotografía vale bueno la primera parte de invertir una cámara de astrofotografía estas las tienes desde 300 400 600 1000 pues como todo lo que lo que uno se quiera gastar y suelen ir también refrigeradas esta no está refrigerada vale las refrigeradas pueden tener aquí una parte exterior que lo que hace refrigerar el sensor para que tenga menos ruido técnico vale ya tienes que ir con batería si te vas por ahí a campo entonces bueno te complica un poco todo te tiene que gustar mucho ¿qué más podemos hacer? pude invertir en filtros si no me quiero gastar este dinero en en otra cámara específica y además no la puedo acoplar a mis objetivos pues puedo utilizar filtros ¿qué es lo que van a hacer los filtros? pues filtrar le van a filtrar unas longitudes de onda que no quiero que aparezcan en mis imágenes ¿vale? el caso más común pues podría ser los ruidos de contaminación los filtros de contaminación lumínica ¿vale? donde yo quiero pues eliminar esos amarillos o esos tonos que me genera la contaminación lumínica de las poblaciones para que sí les hay de todo ¿vale? ahora entramos claro podemos coger un filtro que vale cuatro perras y este aposentador que no me quita todo lo que yo pensaba y más ahora que tenemos mucho mucho leche entonces claro ahí la longitud de onda cambia no es lo mismo la amarilla que la de entonces al final el problema que tienen estos filtros pues que aparte como te están restando luz el tiempo de exposición se multiplica mejor por 1,5 ¿vale? porque me quitan parte de contaminación lumínica pero también me quitan parte de la señal que yo quiero recibir ¿vale? tienes filtros para todo ¿vale? tiene que de muchos tipos yo los que he visto que dan muy buenos resultados y depende para qué son los filtros de banda estrecha doble o triple ¿vale? esta gráfica que veis aquí es un ejemplo de lo que hace este filtro es de la marca Apolón y es un filtro de doble banda estrecha ¿vale? ¿cómo se entiende esto? veis aquí que aparece una curva blanca en la línea roja que pone H alfa estas son las nebulosas de emisión alfa ¿vale? como las que os he enseñado hace un rato entonces quiere decir que el resto de la información de la luz que reciben la desecha por completo ¿vale? y además también coge una banda no si es de oxígeno o hidrógeno hidrógeno alfa ¿vale? me parece que es y la otra pues no me acuerdo lo pone aquí te filtra esas dos esas dos bandas el recto o deshecha entonces te puedes poner aquí en la plaza el pilar y hacer una foto de la nebulosa que hemos visto y tirarla perfecta ¿vale? sin contaminación lumínica pero perfectamente ¿vale? ¿qué problema o inconveniente tienen? pues acordáis de la trífida que tenía un circulito azul y otro rojo porque un circulito azul ha desaparecido ¿vale? ¿por qué? pues porque me lo ha filtrado son tan específicos que te lo se te lo comen este filtro pues te vale a lo mejor 250 euros o 300 euros ¿vale? y están pensados para ese tipo de nebulosas ¿vale? porque si yo quiero sacar nebulosas de reflexión que se llaman como esta esta delatrífida que tiene la parte azul la pierdo porque está en la longitud de onda para que este filtro no esté pensado ¿vale? igual que este o solo de este filtro hay aquí muchos otros ¿vale? que pues me pueden permitir sacar la longitud de onda azul la que yo quiera ¿vale? pero a lo mejor me entra parte de la contaminación lumínica también pero tengo que tener un poco en cuenta ¿qué es lo que se suele hacer a veces? pues se suelen revelar con esos dos canales con una imagen de este estilo para sacar los rojos y luego otra imagen que me permite a lo mejor sacar la nebulosa de reflexión es azul y yo pues las las solapo en el programa de revelado y me quedo con la parte que me interese de cada una de las fotografías ¿vale? es que aquí es revelado pues va cobrando fuerza entonces pues claro ya no basta con que me guste a mí salir a hacer fotos porque tiene que gustar también la edición ¿vale? porque le voy a echar lo voy a echar tiempo esta foto de aquí que veis pues serían siete fotos de 300 segundos ¿vale? un ISO de 800 y un F6 ¿vale? con 480 milímetros de focal y la cámara está astromodificada y es una PSC ¿vale? la cámara por eso me mando si cuesta 250 euros o así con la que has hecho la foto esta es también con ese tipo de filtros veis aquí las estructuras sigo son mucho más tenues para rescatar esos rojos pues tendría que hacer varias fotos la que se vea a la izquierda son cinco minutos de exposición a ISO 1600 es una única foto y la que veis a la derecha pues bueno pues le hemos subido diez minutos de exposición ¿vale? ya la montura ya es una montura en condiciones también la ha pasado me la ha pasado un amigo con el que suelo suelo hacer cositas y aparte utilizamos seguimiento ¿vale? que ya que estamos os lo explico las monturas tienen un error periódico que lo que hacen es que mejor pasan de cinco minutos según la focal tres, dos y empiezan a ver trazas ¿vale? por el error que existe con la relación de ganajes ¿cómo lo corrijo? pues yo voy a poner en paralelo a la a mi cámara o bien al telescopio le fijo esta ¿vale? donde esto es un pequeño telescopio y una cámara ¿vale? esta es en monocromo esto lo pongo al ordenador y la montura con un cable también al ordenador y le digo con el programa enfoco una estrella esto amplifica bastante esto es por siete entonces al final se me queda a lo mejor aquí una focal de mil y pico ¿vale? y le marco una estrella entonces le digo al programa oye como veas que la montura cuando se empieza a mover se desplaza un poquito de esa estrella que tiene que estar en ese punto mandarle una corrección y mueveme al revés entonces lo que hace hace un seguimiento y como vea que las estrellas empiezan a aparecer la traza ¿vale? por encima de un grosor de la montura oye que te vas muévete un poquito en dirección contraria o me mete un poquito más adelante claro eso me permite hacer tiempo de exposiciones mucho más largo ¿vale? pero claro ya un portátil más jaleo y bueno pues visto todo esto pues tengo la acción de que ahora mismo estoy yo me quiero hacer hasta paisaje si me gusta mucho el cielo pero yo me voy y no soy capaz de pegarme una, dos, tres horas montando ahí mía llévame el ordenador de noche y pegarme allí y hacer fotos ¿vale? me quedo como estoy hasta donde puedo llegar y bueno si no os he contado ¿vale? con el tema de los filtros existen diferentes tipos de filtros ¿vale? lo normal que sean en rosca pero claro en rosca según los tipos de objetivos que utilice pues al final es un problema se suelen utilizar los filtros en clip que llaman que sería este de aquí de la imagen ¿vale? lo marco aquí con el ratón este filtro se aloja entre el sensor y el objetivo entonces es muy cómodo ¿vale? porque yo lo dejo allí y le monte el objetivo que le monte pues el filtro sigue estando ¿vale? y cuando uno quiera lo saco le doy la vuelta y monto el objetivo entonces son muy cómodos ¿vale? son más caros que los filtros estos de rosca que generalmente suelen estar pensados para colocarlos en los telescopios ¿vale? pues en ese tubito final de aquí del culo de telescopio pues lo rascaría ahí entre medio y luego pues pondría mi cámara de fotos bueno pues ya cada cual según sus posibilidades y según hasta donde queramos llenar pues esas alternativas tenemos ¿vale? pues bueno hasta aquí ya hemos visto pues lo que sería la la fotografía pues de de hasta teles pues a lo mejor 90 120 el gran campo ¿vale? nos quedamos con esa parte donde yo pues puedo llegar a componer y buscar coger un poquito más de peso la composición casi todo que os he contado os he anticipado está más pensado para el siguiente tipo de fotografía que vamos a ver ahora que las fotografías de espacio profundo ¿vale? donde pues por eso me interesa más zoom y rescatar estructuras muy débiles y la composición pues bueno no me es importante a mí me gusta el cielo y quiero sacar Orión quiero sacar Andrómeda quiero sacar las Pleiades y diferentes nebulosas ¿vale? entonces pues vamos a ver unos ejemplos y la verdad es que bueno pues en el cuando nos metemos en esto pues que existen formas son increíbles el color que tenemos ahí arriba y que pasa desapercibido si no lo captamos con estos equipos dentro de la de la fotografía de objetos celestes pues tendríamos la planetaria que al final es fotografía pues los planetas que tenemos nuestro sistema solar la luna el sol ¿vale? donde pues vamos a necesitar pues teleobjetivos grandes ¿vale? hasta el punto que generalmente no vamos a olvidar de los teleobjetivos que vamos a tener que ir a telescopios ¿vale? que nos van a dar un campo mayor de ampliación y nos vamos a olvidar de ir a a cámaras reflex de full frame porque lo que quiero yo es amplificar todo lo posible me voy a ir a sensores pequeñitos ¿vale? que sacan mucha definición y ya no no es tan importante el problema del ruido porque generalmente cuando yo ilumino un planeta pues aparece como una estrella ¿vale? entonces el ruido no es importante porque voy a tener que fotografiar en tiempo de posición súper cortos ¿vale? pero me interesa mucho el poder amplificar la imagen pues voy a sensores muy pequeños que amplifican mucho la imagen que recibe la lenta y en este caso pues a lo mejor me voy a ir con un telescopio de una focal de 1800 de 3000 que con una cámara esta me multiplica por 7 ¿vale? pues la que yo ya cambia ¿vale? y luego el otro tipo de fotografía pues poco más o menos es igual que esta última que hemos visto pero con focales ya pues más más grandes a lo mejor un 600 estos son ejemplos pues de de nebulosas que tenemos ahí Orión ¿vale? la tenemos aquí a la izquierda hay un amplio abanico como referencia ya hay por el por el siglo XVIII estaba un astrónomo que empezó a observar el cielo y veía cúmulos de estrellas y conforme pues mejoraban los telescopios o hacían sus sus inventos pues dejaban de ser estrellas aparecían cúmulos de estrellas y empezaban ya a verse otras formas que eran nebulosas ¿vale? nebulosas galaxias de tal manera que como un catálogo de 110 objetos que son bonitos y que son fácilmente fotografiarles con nuestro con nuestro equipo ¿vale? entonces a modo de referencia o guía pues está muy bien ¿vale? y luego conforme avanzaron los años pues mejoró todo y bueno se amplían los catálogos el NWC donde ya se incorporan mucho más objetos el IC1 pues bueno al final tenemos 7.840 objetos 700 millones de objetos astronómicos una barbaridad ¿vale? pero ya son objetos que para para nosotros captarlos con nuestro equipo pues es complicado pero este primero ¿vale? es sencillo y son formas muy bonitas ¿vale? pues como catálogo ponéis objetos messier y veréis que es lo que podemos hacer en esa línea pues bueno pues tenemos estrellas de diferentes colores unos esterales como las las playas de solas siete hermanas que vemos aquí constelaciones que también son son bonitas a la hora de poder fotografiar después estos son los objetos celestes que os comentaba yo que aparecen en el en el catálogo de en el catálogo messier donde tenemos la cabeza de caballo una nebulosa de emisión ¿vale? que con la cámara estomificada se capta muy bien la de orión roseta es un cúmulo abierto la laguna también es de emisión la trífida la nebulosa reflectante la gaviota bueno galaxias también podemos ya ¿vale? la del triángulo y la de andrómeda ¿vale? la galaxia de andrómeda tiene un tamaño aparente en el cielo al de cuatro lunas ¿vale? es el objeto de espacio profundo visible pues más más lejano que tenemos la diaracia pues bueno contar sus nebulosas también están ahí y esta por ejemplo esta fotografía la hice con con la montura que tenía y yendo a tiempos de de 30 segundos ¿vale? ¿por qué? porque la función que tenía mi montura si me iba a una focal de 600 milímetros pues a partir de 45 segundos pues a lo mejor tenía trazas ¿vale? entonces para que voy a poner a 45 un mínimo o un minuto donde me la juego estoy sacando fotos llego a casa y me encuentro que la mitad de la foto las tengo que tirar porque aparecen con trazas pues cojo tiro a 30 segundos que es un tiempo que yo sé que estoy como de mi montura me va a responder y hago más fotos hago 100 fotos y al final pues me van a dar un tiempo de integración o disposición equivalente de 50 minutos ¿vale? esta es la galaxia del triángulo o según el catálogo Messier la denominan M33 está bien esta es la nebulosa de Orión generalmente esta es la culpable en mi caso tuvo la culpa de empezar a meterme con todo esto porque te das con dejar una montura para probar o tienes una foto 30 segundos es una nebulosa muy intensa y pues en el que le empieza a ver colores y formas que te llaman la atención quieres un poquito más te deja un amigo una montura pruebas te vas metiendo y es una imagen muy fácil de fotografía donde no te van marañar las estrellas de imagen tiene colores y formas que está muy bien y fijaros que es nuestra fotografía de 3 minutos de exposición y bueno tampoco es es una barbaridad y sale una imagen una imagen muy bonita ¿vale? lo de autoguiado que os he contado antes ¿vale? pues te vendría aquí ahora me he anticipado ¿vale? ¿qué pasa? que si quiero fotografiar un objeto que está muy lejano y pasar de estos 30 segundos ¿vale? porque está más lejos y quiero rescatar estructuras todavía más débiles pues para evitar esos errores que comete mi montura pues me voy a autoguiar ¿vale? lo que os he comentado una cámara en paralelo donde está viendo lo mismo que estoy fotografiando con mi cámara solo que le he seleccionado una estrella y le digo oye como te vayas un poquito del punto ¿vale? en este caso pues me lo corriges y me permite exponer un poquito más ¿vale? el equipo pues bueno lo que os he comentado antes se complica ventajas vamos a poder trabajar con ISOs más bajos y rescatar objetos más tenudes pero claro mayor coste de equipo más peso tengo que ir con un PC con batería pues ya mis sesiones fotográficas esto está muy bien para que le gusta esto y tiene vive en un pueblecito con tiene su chalet por ahí y joder la tiene montada todo esto en la terraza y cuando te hace fotos se la saca allí la alinea se va con mi amigo este se mete en el salón de casa se echa a dormir la deja la cama haciendo fotos me levanto a mitad de noche una cervecita a ver cómo va venga bien pues ahora otro pues claro pues es muy cómodo hacer más ideas de casa pero ahora vete vete al campo los bichos por ahí que te pegan unos toques que pa' qué y que siempre se te complican el trabajar fuera de casa el frío se te empieza también a el objetivo se te puede engañar de humedad ¿vale? existen como por ahí ya solo por no rebuscar tiene calentadores barato no valen nada los metes ahí tanto para circunporales como para esto pues van bien ¿vale? entonces pues bueno ya cuando vas a trabajo en campo te pasan las mil yo me he pasado las mil y al final dije me tengo aquí mitad de noche fuera de casa para sacar una foto de no sé cuántas y mira muy bien me ha gustado y yo en mi caso me quedo con bueno lo iba a decir al final pero es que no me puedo aguantar bueno ¿ves? es totalmente en su recompensa joder tenemos aquí Andrómeda está cogido con este con este telescopio ¿vale? y una cámara astromodificada una PSC una Canon una 200D creo que era así una 200D y la otra montura que tenía que me permitiría hacer el seguimiento le puse el seguimiento y bueno pues me permitió irme a 600 milímetros 300 segundos posición pues está muy bien pues está muy bien ¿vale? entonces pues a 800 pues tengo mucho menos ruido y claro pues empiezo a rescatar de allí colores formas pues que son muy bonitas ¿qué pasa? que yo esto pues bueno la una vez puedo ir dentro de tres meses la puedo repetir intentar sacar otros colores sacar más información pero está ahí la foto que voy a hacer va a ser esta y la podré mejorar incluso puedo utilizar fotos que ya tenía del año pasado ¿vale? porque al final como estoy apriando fotos pues bueno si las fotos que tenía me gustan pues voy a este año y hago 300 fotos más 100 fotos más las actividades que tenía y bueno pues más detallada no sé que vaya a tener algún parámetro pues bueno pues me puedo hacer todo ese catálogo que hemos hablado que hemos visto del catálogo de Messier pues me lo puedo hacer yo y es bonito el hacer estas fotos y el revelado pues tiene pues gusta ¿vale? pero claro pues lleva lleva también su tiempo estas son las playas de lo mismo que ha hecho con este este telescopio y la cámara y la astor modificada aquí por ejemplo ¿sí? este es un 600 es un 4 bueno perdón es un 480 milímetros ¿vale? que en formato APS-C equivale a un 750 sí, sí está te digo son el equivalente en el cielo a cuatro lunas se ve grandota de hecho está si conocéis Casioopea que es como una W es decir lo tenéis aquí el carro a la izquierda veis Casioopea y un poquito más abajo pues está la si veis a 28 a un 55 aunque hagáis una fotografía normal de 30 segundos ya la veis veis el puntito y así difuminada el ¿así sale directamente en cámara? o luego hay que hacer un recorte y sacarlo claro te salen los brillos tú vas a ver en el centro lo vas a ver con una estrella brillante en el centro y alrededor difuso pues luces ¿vale? no te salen estos colores para sacar estos colores te tienes que irte al programa al Pissing Site que os he comentado ¿vale? donde aplico técnicas de reducción de ruido pero con apilando pues queda queda algo de ruido hago una calibración de color ¿vale? a partir del color de las estrellas el propio programa es como una especie de balance blanco y te saca el color real que tienen los objetos si sabes que esta estrella tenía que ser blanca o que es una tonalidad entre blancas, azules y rojas hace un calibro de la imagen como un balance blanco es automático por así decirlo y te saca el color luego yo puedo a través de máscaras que tiene el propio programa que va a crear que puedo utilizar en Photoshop voy seleccionando zonas más brillantes menos brillantes y voy levantando las tonalidades los colores la saturación ¿vale? hasta que al final pues la dejo como a mí me gusta cuanta más toma se haga pues me permite sacar más definición en todo ese anillo que vemos allí si yo ahora de hacer las fotos me paso exponiendo pues también la quemo entonces me voy a perder ese detalle y generalmente se suelen hacer dos fotografías una para el centro y otra para el resto de los anillos ¿vale? porque si no mejor el centro pues me acaba tomando el resto y en esta la hice solo con una con una posición no, estas son 37 ¿vale? pero con los mismos parámetros no he utilizado otros parámetros para el centro y otro para el resto ¿vale? tanto a lo mejor para esta galaxia Andrómeda como para las pléyades pues seguramente no necesite una cámara astromodificada ¿vale? porque aquí veis eso en un cúmulo estelar el tipo espectador al B ¿vale? no tiene esas emisiones alfa esos rojos con lo cual la puedo sacar perfectamente ¿vale? aquí 14 fotografías a 300 segundos bueno 70 minutos de internación pues dejándola ahí la cámara de fotos y luego pues me la llevamos siempre con la con la montura claro siempre en cuanto hemos pasado de esa parte de los 30 segundos pues ya nos vamos a monturas ecuatoriales ¿vale? claro monturas ecuatoriales pues lo que os he comentado si yo le quiero montar un teleobjetivo o le quiero montar este telescopio pues ya no lo puedo montar en sala y tan pequeñita no me lo va a soportar por peso ¿vale? por si te habla de 3 kilos de peso pero para esta fotografía te recomiendan que utilices la mitad del peso que tiene el fabricante el que te soporta 3 kilos para ser posible no le invita más de ningún medio ¿vale? porque luego encima en aquella que no tiene contrapesos si lo quiero sacar en vertical y giro la rótula de helado para que se me quede así pues el motor no trabaja bien ¿vale? pues lo suyo es utilizar el bracket y ponerla en vertical ¿vale? aquí pues bueno como tiene ya contrapeso pues puedo jugar un poquito más para equilibrar pero bueno también requiere un poquito más de pérdida de tiempo pues para montarla luego sí pues seguramente me da la mejor de resultados ¿vale? contra si me da más pereza o menos y darme de esta ocasión esto es otra bolsa ¿vale? y darme de esta montura es otra bolsa esa no bueno ya va a este punto pues bueno ¿qué es mejor un telescopio o un teleobjetivo? pues bueno cada cosa para lo que es tenemos telescopios y tenemos teleobjetivos de muchos precios ¿vale? si yo quiero utilizar planetaria pues ya os digo que utilicéis un un telescopio porque esas longitudes focales no te ha hablado de un teleobjetivo de aquellas maneras y a un coste exagerado ¿vale? tú te vas aquí a un refractor un reflector un catagióptico que sería lo suyo pero tiene una serie de lentes que tantifican unos espejos que te multiplican la instancia focal y te vas aquí ya a un 3.000 1.800 con equipos bueno no están no están mal a planetaria sí o sí teleobjetivo cuando hacemos estas estructuras pues es lo que os comentaba como utilizamos muchas lentes y por grupos la luz no incide directamente al sensor se generan ahí pues unos degradados en la lente que luego hay que obragir todo esto en estos telescopios no lo tienes ¿vale? telescopios pues los hay de muchos precios de 1.000 de 150 y de 6.000 los que se suelen recomendar son los apocromáticos que son dos lentes o incluso tres lleva gas de flujo dentro entre los espejos y luego es utilizar un aplanador de campo que se llama para eliminar pues las agarraciones que se quedan en las esquinas ¿vale? en una full frame todo eso canta una pasada si utilizo una PSC una micro 4 tercios o una de estas dedicadas que el sol es más pequeño pues esos defectos yo no los voy a apreciar ahora en la hora de hacer mis fotos pero si no voy a ver como las esquinas empiezan a deformar me parece un muñeteo más exagerado ¿vale? pues bueno si quieres hacer esta fotografía con telescopios un apocromático ¿vale? en relación calidad-precio bueno está bien 450 euros o ya te vas a 600 si quieres una cosita un poco más allá y generalmente todos los accesorios que le vas a acoplar van a ser mucho más fácil de encontrar más variedad y estar más pensados pues para hacer tipo fotografía de algún momento que ya este salto el intentarlo hacer con equipo reflex y pues ya se complica todo un poco ¿vale? si no empezáis de precio y no solemos tener los mismos resultados ¿vale? estos son los tres tipos de telescopios por definición el más sencillito el de la izquierda es el el refractor tienes una lente y atrás ya prácticamente la cámara ¿vale? este que es el el reflector este es el que tengo yo en casa ¿vale? es un poquito ya más pesado es barato utiliza espejos y te da una apertura yo creo que tenemos un F4 un F4 tiene 150 de diámetro es a 5 kilos claro esto ya no ha montado ya necesitas una montura de estas para que te lo lleve y este tipo de de telescopios son los que te hacen cuando haces fotos a destellas que te aparecen las puntas exageradas hay gente que les gusta y hay gente que no ¿vale? esas estrellas están exageradas se consiguen con este tipo de telescopios ¿vale? no te lo dan no te lo dan estos lo pueden dar en cierta manera pero no te vamos ni mucho menos aquí te aparecen todo más redonditas y luego están los cartabiópticos pues un grupo de lentes que te amplifican y espejos que te multiplican la distancia focal y están más pensados para pastos de fotografía planetaria ¿vale? ¿cómo puedo acoplar la cámara al telescopio? pues bueno pues hay diferentes acoples que son los que los que os he montado aquí aquí en el culo del telescopio pues al final he montado aquí unos tubos que se acoplan y al final viene aquí un soporte que lo que hace esto va en función de mi montura ¿vale? esta estaba pensada para Sony tienes de Nikon y tienes de Canon ¿vale? de otra manera yo puedo acoplar aquí mi cámara de fotos y la distancia focal yo no puedo ya no tomo el objetivo va a enfocar ¿cómo lo hago? con esta rulitita arriba abajo voy enfocando ¿vale? voy enfocando el punto de enfoque ¿cuál precio tienen estos accesorios? los accesorios son baratos no sé a lo mejor 15-20 euros son baratos son al final un trozo de metal que se acopla y no tiene ningún contacto electrónico no suele ser no suele ser caro ¿vale? pues un poco lo que veis aquí y según el telescopio pues los hay de creo que es de 2 pulgadas y unos con el tubito más pequeño que tenía por ahí de 1,25 pulgadas no me está un poco luego ¿qué? pues es importante no me sirve de nada tener una fotografía técnicamente bien expuesta no tengo que hacer fotografía de seguimiento si luego la tengo desenfocada ¿vale? existen las máscaras de Batinov que se llaman que tenía por ahí no sé dónde la dejo ya a ver si acá va pues no encuentro atendiendo en algún lado al final no deja de ser una circunferencia ¿vale? que puede ser de aluminio que lo que tienes son unas rejillas lo que hago ya es apoyarla en la lente ¿vale? en la tapa final de la lente o del objetivo la dejo apoyada con los tornillitos que voy cerrando se me queda se me queda esta máscara por así decirlo en la parte frontal de mi objetivo y yo voy enfocando ¿vale? y la voy a tener en foco las estrellas cuando aparece una estrella perfectamente en mi objetivo ¿vale? yo enfoco las estrellas cojo la más brillante y me aparece una spa totalmente simétrica ¿vale? en cuanto tengo eso quiere decir que vamos el objetivo que tengo enfocado es la mejor manera pues de garantizarme que lo tengo bien en enfoque quito la máscara que no deja de ser un soporte quita muy fácilmente y aquí también vale cuatro perras no es caro pues de máscara la ponerte delante del telescopio o delante del objetivo eso es eso es ya sí la tengo que tener la de máscara y así y así y así Bueno, pues ahí estará. Es muy sencilla. Bueno, he llegado a este punto, ¿vale? Con todo este equipo que hemos hablado, de seguimiento, el ordenador, ya voy a tirar seguramente con telescopio, con una cámara astro modificada, ¿vale? O ya dedicada, con una estructura muy guapa, incluso me voy a ir con frictos, ¿vale? Estas fotos son de Sari Nari, ¿vale? Estas ya no son niñas. He llegado hasta ahí y ya no he pido seguir porque, bueno, ya inviertes, inviertes de más allá. Entonces, pues, bueno, tienes aquí a Andrómeda, ¿veis el tamaño que tiene? Casiopea, que es la W que vemos en el cielo. Y esta foto de la nebulosa y el, es la nebulosa del corazón y el alma, que se llama, ¿vale? Que está aquí abajo. Es una zona muy bonita, pero es muy débil. Yo le he sacado con la cámara astro modificada y en 90 minutos le he sacado. Pero me ha salido muchas estrellas. Entonces, para sacarla correctamente, pues, ya he necesitado un filtro de doble banda estrecha. Lo he comentado, ¿vale? Que en este caso, pues, lo ha utilizado seguro. ¿Vale? Esta parte de aquí, de la nebulosa del corazón y el alma es esta. Fijaos qué formas tiene más chulas, ¿vale? Aquí ha utilizado 41 fotografías de 120 segundos. Estas fotografías de dark negro para el calibrado. 10 flat, 10 vías, ¿vale? La ha procesado no con el Pixinsight, sino con este programa que es equivalente, que es todo AstroPixel Proceso. Y luego ya, finalmente, con Photoshop, pues, el grado no toques, ¿vale? Aquí ha tirado, creo que con un 200 milímetros. ¿Vale? Fijaos, a 200 milímetros, pues, no hace falta irte a grandes fotales. De hecho, a veces, uno de los problemas que tiene la gente que le gusta esto, pues, que tiene un telescopio, te vas a 480 milímetros, y te multiplicas, te vas a 750 milímetros, y hay cosas muy chulas que requieren trenes fotales más cortas, ¿vale? Y, claro, pues, ahí estás limitado. Con un teleobjetivo que puede variar, como que tengo yo, entre 200 y 700, pues, realmente te da mucho juego. Te da mucho juego para todo esto, ¿vale? Está igual, está muy bonita, también. ¿Ves? Pues, todas estas cosas, mientras ya aquí, pues, por dedicados aquí, utilizan una montura, ya una señora montura, la Ioptron C25, un telescopio, William Optic, ¿vale? Con un aplanador de campo, que al final te da 335 milímetros. ¿Vale? Un tubo guía, que sería este, este tubo guía de 30 milímetros, con una cámara de seguimiento, la A6120, que sería esta. Este año, para hacer la corrección a la montura, utiliza el filtro extremo de tolones, ese que hemos comentado de doble banda en esa estrecha. ¿Vale? Para quedarnos que con solo con esos, con esos rojos, que es lo que nos interesa a nosotros darle fuerza. Utiliza un mini PC, ¿vale? Que ya, ya no utilizas un, un, un ordenador. Utilizas un PC chiquitito, que te va a gestionar la montura y esas correcciones, es muy cómodo, ¿vale? Y luego tú lo utilizas en el, en el ordenador o en una tablet, ¿vale? Es mucho más cómodo, te dan la autonomía. Y aquí pues ha utilizado 5,5 horas, ¿vale? Y esto que pone aquí World, el E6, el cielo, es la contaminación lumínica, donde está haciendo la foto, que es, 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 es muy elevada. ¿Vale? Pero fijaros con los filtros, las fotografías que se pueden llegar a hacer. La bruja de Rigel, esta está la constelación de Orión, está en una esquinita abajo. Y bueno, visto esto ya, nos seguimos a la fotografía planetaria, donde tampoco voy a entrar mucho en detalle. Básicamente lo que os he comentado antes, me tengo que ir a telescopios, con mucha focal, la cámara está pequeñita, para que nos beneficien mucho la imagen. Y para sacar estos detalles en los planetas, lo que se pueden hacer es que se pueden grabar vídeos, o a lo mejor 24, 30 imágenes por segundo, ¿vale? Y con otro programa, lo que te hace es que te las, te las apila. ¿Para qué? Para eliminar las turbulencias que tenemos nosotros en la atmósfera, que al final lo que hacen es que salgan los planetas borrosos. Como cuando yo hago una foto a la luna que está bajita, pues me ha salido un poco borrosa. Pues según como tenga el cielo en ese momento, esas turbulencias, pues me hacen perder nítida la imagen. Si hay un planeta que la intensidad es más débil y está muy lejos, pues por eso todavía se amplifica mucho más. Entonces, con esos programas, te capturan muchas imágenes, a lo que te desechan la mitad, se quedan con aquellas que son más nítidas, y las que te van reforzando la imagen final, ¿vale? Aquí la edición es mucho más, mucho más sencilla, ¿vale? Pero que hayas de inscribirte a un equipo específico, ¿vale? Pues bueno, ya como conclusión, si tenemos claro el tipo de fotografía que me gusta, según lo que hemos visto, y lo que queremos invertir en tiempo, en dinero, equipo, pues nos vamos a quedar en una parte u en otra. Yo me he quedado en la parte de arriba. ¿Vale? Pues bueno, espero que os haya gustado y cualquier cosita que duda, pues estamos para eso. Yo tengo una pregunta. Estas fotos que he visto últimamente de la Luna, que parte de la Tierra, no es la Luna, se recono, no es azul, ¿esas estanzas con telescopios? No. ¿Con el programa? Se las puede hacer perfectamente con tu cámara de fotos. ¿Sí? Sí, lo que se hace es un apilado. Es un apilado también de fotos, ¿vale? Sin exponer demasiado, incluso a veces hasta lo se hacen en diferentes fases de la Luna, en algún caso, claro. Cuando lo hago en Luna llena, es la peor Luna para sacar esos colores, porque al final está refaciendo mucha luz. Pero bueno, super exponiendo y apilando muchas fotos, pues luego puedo rescatar esos colores y alguna ropa de edición. ¿Y lo que hago en la Luna? Pues apilando. ¿Y con la montura de seguimiento? La montura de seguimiento, sí. O si la tienes mejor, si la tienes la montura mejor, porque hace muchas fotos, la Luna se va moviendo. Claro, ¿qué pasa? Que si no utiliza la montura, al final voy a utilizar tiempo de exposición muy corto, la Luna se me va moviendo, tengo que corregir, hace otras fotos, y luego cuando los voy a unir en ese programa de apilado, como la Luna cambia de exposición, pues me la tengo que ingeniar con otro programa para que me ponga algún en su sitio y luego apile. Pues la edición podría un poquito más de tiempo. Si la hago una montura de seguimiento, pues con eso se simplifica bastante. Por aquí también preguntan, hablando del apilado, claro, por ejemplo, antes que has comentado, 37 fotografías en RAW para poder manejarlas a la vez en el ordenador, bueno, la tarjeta gráfica que... No, no te creas. Porque, por ejemplo, la fotografía final, una vez que yo le he apilado, ¿vale? Se me genera una fotografía resultante, en mi caso yo tiro con 24 megapíxeles, pues de unos 135 megas. Me genera un TIF. Entonces no me genera un RAW que ocupa 3 gigantes como Photoshop, que empezó ya a trabajar por capas y aquí se dispara una barbaridad. O sea, yo 130, 150, como mucho 200, pero lo normal 150, 135 megas. Eso pues lo llevas bien. Lo que pasa es que tienes mucha información. Has quitado ruido, tienes colores ahí ocultos y, bueno, es luego mucho más sencillo. O sea, que no necesitas una tarjeta gráfica sobre esto que utiliza... Lo normal es como para hacer eso. Nos lo preguntaba Raúl, que para hacer más preguntas, las voy rescatando... Nos preguntaban también precios. ¿En qué precios podemos empezar a hablar de una montura ecuatorial que merezca la pena? Bueno, pues os cuento. Vamos a ver. Si no se coge la montura... La montura... A ver, mira, voy a sacar las fotos de la presentación, que había varias monturas. Vamos a ver. Mira, por ejemplo, ¿vale? Esta va aquí en precio. La de la izquierda, que es la que tengo yo, por 320 euros la tienes. ¿Vale? La siguiente, las Cave Watcher, pues por 360 euros de oferta, las tienes con todo el complemento de hasta fotografía. ¿Vale? Es una montura que en relación calidad-precio, para mí está muy bien. ¿Vale? Yo no me la cogí porque ya tenía fotos con el tele y porque al final me da pereza irme con la montura. Entonces, si me voy a hacer fotos y no me llevo la montura, pues no sé para qué me he comprado. Entonces, me resulta más cómodo. Dime con esa que es pequeñita. Es un bolsito muy pequeño y no me da pereza, me la llevo y cuando quiero la saco y la monto rápidamente. La siguiente, que es la otra que tuve yo, que es una GoTo, ya me permite seleccionar un objeto y que me lo lleve directamente a donde está en el cielo, pues a lo mejor tienes por 450, 400, ya depende de los complementos, ¿vale? Que luego también va subiendo. Y la última montura, que ya es una Cave Watcher, ya para más, para esta fotografía, para telescopios, donde ya te soportamos hasta 12 kilos, 8 kilos, pues a lo mejor ya te vas a 1.000 euros, 700, 1.200, 800, 600, ya depende, pues la precisión que quieras. Me voy a preguntar, la GoTo, esa que decías ahora, es un poco más abultada de que el Skywatcher, ¿no? Sí, es un poquito más, es un poquito más, tampoco, tampoco es mucho, pero sí, es un poquillo, un poco más. Al final, pues te tienes que ir con otra mochila. ¿Algo que pasa? Las Quadwatcher y esta, pues al final llevan contrapesos, pues también es peso, que a lo mejor te vas a 5 kilos, 3 kilos, pues al final, todo eso, a mí me da, me da pereza, cuando me voy a hacer fotografía nocturna, mejor que hace la vía láctea, la quiero sacar mejor, y, pues me compro la montura, pues ahora tenemos la vía láctea, y luego pues montarla allí. Si me voy con esta, pues a lo mejor, según donde vaya a la ruina, o con que me quiera alejar al coche, pues ya no me la llevo. Y con esta se va hasta donde llega al coche. Sí, al final la experiencia, que vas a estar hasta donde llega al coche. Hasta donde llega al coche, el coche. Claro, claro. Porque es que iba a todos vosotros, o es que se me hacía hasta el coche, y bueno. Entonces, claro, pues cuando te vas a hacer fotografía de esta, ya está en el fondo que hablamos, vamos, es para que tengas tu jardín, tu casa, o tu terraza, aunque sea aquí en la Plaza del Pilar, si tengo unos buenos filtros, me lo dejo montado, y oye, voy tirando. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, aquí en la carta esta, ¿vale? Que es muy sencillita, esto es una clase de, de cartas atrás, o entre comillas, es un planeta, bueno. Es muy sencillo, tenemos aquí el mes, los días del mes, y tenemos las horas. Entonces, yo esto lo voy dando vuelta, ¿veis? ¿Qué pasa aquí? Se ve norte, sur, pues yo me oriento según, según esto, y según cómo vaya moviendo, pues le marco las fechas, y yo sé, por ejemplo, que la constelación de Orión, la empieza a ver ya a partir de las 11 noches, hasta las 5 o las 6 de la mañana. Las constelaciones, hay unas que están todo el año, como el carro, ¿vale? La Osa Mayor, y otras, pues como Scorpio, Orión, que son de temporada, pues van pasando, si yo tengo mi terracita, tengo mi equipo, pues bueno, yo sé que por este punto, pues me voy a tener que esperar a junio para fotografiarla. En mayo, voy a coger esta. Yo para fotografiarlas, estos objetos, los suyos píralos, cuanto más arriba, mejor, ¿vale? Porque arriba tengo menos contaminación, tengo menos turbulencia de la atmósfera, entonces, pues bueno, me sale la imagen mucho más nítida. Los filtros que has dicho, a ver, ese filtro yo los he visto muy específicos. Para una contaminación lumínica de las que hacemos la vía láctea, en general, ¿cuál recomendarías? Uf, pues hay un... ¿Son buenos realmente o no? Es el problema que tiene, que si los coges muy específicos, pues claro, en la vía láctea tiene muchos colores. Entonces, claro, si quieres ir a una contaminación lumínica, pues es que a lo mejor te cargas detalles de la vía láctea. El problema es eso. Entonces, claro, tienes los CCS, o algo así, no, mejor estaba por ahí apuntado. Donde sí que te eliminan parte y te permiten contrastar todavía la imagen un poquito más, pero no te hacen milagros, porque si quieres un filtro en condiciones como este que hemos hablado, pues claro, te acaba quitando colores, tonos que tiene la vía láctea, que tiene muchos colores. Pero es complicado. Otra pregunta es, a partir del stand-up, ¿qué programas hay para hacer los procesos? ¿Tú has dicho que lo reducías con el? El PixInsight tiene una aplicación, una aplicación por filtro, más que da, para hacer un poquito más pequeña. Yo lo que más utilizo es el stand-up. Es que no te he tardado en todo. Lo que pasa es que tampoco te hace milagros. Por eso lleva... A ver, el problema es que cuando lo pongo en tip, a veces yo lo meto en el programa, le metes para que funcione y te hace, te abre el clave de diálogo, lo cierra y ya no hace nada. A mí sí que me... Es que son cosas muy raras. Y cojo otro tip diferente, que no he dicho a mí en el celular, lo meto y me lo saco. Yo sí lo hago en tip de 16 bits. ¿De 16 bits? Me lo hace. Lo que pasa es que ahí sí que es verdad que como es un programa de MS2, si toco alguna tecla, es como si me entra en pausa o a veces le cuesta demasiado. O sea, también según... Sí, no le cuesta también. Entonces yo generalmente toco lo menos posible. Me lo dejo allí, le doy dos toquecitos para que se me ponga en play y me voy a cenar. Y a lo mejor vuelvo a la hora y la tengo ahí. Pero me ha pasado a veces lo que dices tú. Yo generalmente con 16 bits con todas me ha tragado. No he tenido ningún... Y ese programa que saco, por ejemplo, directamente de la pira del Deep Sky está. Entonces generalmente yo no he tenido ningún problema. No he sabido en diferentes versiones. O a lo mejor también a lo mejor según la Windows como trabaja en MS2 pues ya no sé si te puede generar según algunas versiones más problemas. A veces me da resultado. Sí. Yo sé que ahora, por ejemplo, el Pissinside que os he comentado, la versión más nueva ya lo tiene integrado en ese programa de MS2 y eso. Pero el Pissin no es nada de intuitivo. No es nada, pero nada. Sí, nada de nada. Nada, nada. Yo... Y el fabricante creo que es español. Y el fabricante creo que es español. Sí, sí. Está hecho por español. Y claro. Sí, sí. Y lo estoy mirando. Tiene todo. Yo he editado... Cuando las edito, las y todas hago con Pissinside, hago algunas que no me quiera complicar y entonces la hago en Photoshop apilando desde allí y sigo teniendo mi chuleta con todas las funciones porque es que una de esta otra es que no me acuerdo. ¿Y tú si fue la chuleta? Con la chuleta. Con la chuleta, los parámetros y la tengo impresa en hojita y chino chino chino. Luego vas jugando un poco con las máscaras para seleccionar más o menos y con eso. Pero es desagradable. Claro, te tiene que gustar. Por eso te tiene que gustar mucho. Te lo juro vale comprar las vuestras. Te tiene que gustar mucho. Al final, si lo que te gusta es disfrutar del cielo y la fotografía, el gran campo, paisajes tal y cual, pues esto está muy bien como complemento para sacar un poquito más de detalle en el cielo, recatar una estructura, pero ojo, no quedes un poquito más allá. Empezamos con edición y comienzas en las ruedas de accesorios, pues vamos, no te das cuenta y ya dices, pero ¿dónde estoy? Decías ahora que es mejor comprarlas un poco al carnet con el carnet. Pero ahí, por ejemplo, me habité de hacer un logorión para la salida o con paisaje y tal y también puede que abriendo. Igual. Pero, claro, ¿qué va a pasar? Que tú, como vas a hacer varias fotos, independientemente de la contaminación lumínica, si quieres sacar el suelo, te afinar vas a tener que hacer de una doble exposición. Depende, si quieres sacar estructuras un poquito de la de caballo, la frase de caballo, pues cuanto más salta la pilles, pues la contaminación la va a afectar menos y vas a afectar más detalle. Es únicamente por lo único y al final te vas a tener que meter el suelo de otra fotografía, pues la diferencia está entre hacerlo inmediatamente, o mejor esperar media hora o para que te suba un poquito más. Que como tú vas haciendo fotos al principio, ¿qué es lo que suelo hacer yo? Pues hago foto a la constelación, ¿vale? La suelo pillar para que vaya subiendo, a lo mejor hago 20 minutos, 30 minutos, en algún caso muy extravagante, una hora, me cojo el colchoncico en el asiento de coche y la alarma, pues acaso. Y luego cuando me termino, pues cojo y le doy el stop y hago una foto de por dónde ha salido el A1 y ya está. Pero eso es como lo hago yo. Luego por aquí también nos dicen a veces, poquito, que parece que casi todas las fotos, como te está viendo, aquí lo más bien al principio, ¿vale? casi todas las fotos están tomadas con un F el más dulce de lo objetivo. ¿Por qué no usas un F menor, una apertura del objetivo mayor? Vale. Cuando utilizas una apertura mayor tienes dos problemas, tienes las agarraciones, que depende del objetivo de la calidad del objetivo, que aparecen como conos en la imagen. Hay una, a ver, había una que se ve alguna. Tenemos una audiencia en vamos. Vamos a ver, oye, un marido. Muy fina, ¿eh? Sí, mira, a ver, aquí se ve, se ve muy poco, pero aquí, en esta de aquí, se ve muy, se ve muy, a ver, ¿no la tengo compartida? Ah, bueno, vale. Vale, espero. Aquí no se ve muy bien, pero aparece como un cono, ¿vale? En las esquinas, cuando utilizo aperturas muy altas, las estrellas me aparecen con forma de cono. Aquí a lo mejor arriba se vería alguna, te la habré corregido por aquí, con Photoshop, pero aparecen distorsiones. Y luego, pues también me aparecen muchas más estrellas. Y eso, pues también me contamina un poco la imagen. Entonces, hay veces que sueles cerrar un poco el diafragma y aumentas el tiempo de exposición para captar menos estrellas que luego te dañan la imagen y para evitar esas aberraciones cromáticas del objetivo. ¿Cómo haces estar ligadas las comas? Las comas, pues cojo y, pues, pintando, prácticamente pintando. Claro, me suelen salir en las esquinas y en algún punto determinado. lo que he hecho para poder tirar y subir un punto, dos puntos del diafragma. Sí, yo es lo que hago al final. Esta, por ejemplo, que me di cuenta, la foto me gustó, pues, oye, si quiero corregirlo, lo tengo que pintar. Pero generalmente lo que hago es eso. Y luego no me aparece con todos objetivos. ¿Pasa que eso por llevar a subir el tiempo? Claro, yo, por ejemplo, con el macro, el 90 milímetros, este defecto no lo tengo. Si me hago con este que tengo montado, que es un 6, un 55, 1,8, como tira 1,8 o 2, pues, claro, me salen unos conos exagerados. Entonces, eso, entonces, pues ya, pues, tengo que tirar F4, F5. Y más que como salen a la recta. Sí, sí, sí. Entonces, claro, te lo da el objetivo. Entonces, bueno, ya sé que según qué objetivo tengo que tener cuidado para subir un poquito la F y el tiempo de exposición o la ISO. Luego aquí también la gente se pregunta cómo haces para decirle a los aviones que no pasen cuando se ponen la foto. Eso es complicado, o sea. Si os enseño la última foto, el sábado pasado, me levanté a las 4 y media a hacer Orión. Porque al día siguiente ya tenías la luna allí. Y quizás es de los aviones. Sí, eso es lo principal. Y me fui, había nubes que iban pasando, dejé la cámara allí, pues, nos emitiría 30 fotos, no sé cuántas, una hora y pica hasta casi 6 de día. Desde las 5, de las 4 y media, desde las 5 hasta las 6 y cuarto. Y la mejor foto que se despejaron las nubes, un satélite, un avión, pero cruzado, cruzado, en diagonal, pero es que ni apuesta. Pues bueno, tiras muchas fotos y en algunas salen y en otras no. Pero también estaría la técnica de hacer fotos con la tapa y luego te la apila, tú cuando apilas te lo quitas, porque tú en el programa de apilado, tú en el Deep Sky Stacker sueles marcar una foto de referencia. Entonces yo marco una foto de referencia donde, por ejemplo, no esté el avión. todo lo que no sea común en esa foto te lo elimina, de esa manera lo quitas. antes y cuando empiezas y al terminar con la tapa puesta el negro. esa es la que se ha sido. también te va a quitar la venta a quitar los 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 pues apilando y en el Deep Sky Stacker marcándole un fotograma de referencia en toda lista que aparece a ver si lo tenemos aquí aquí, aquí en esta lista de fotos que veis aquí cojo que las yo me las ordeno por el puntaje que se llama ¿vale? cuanto el puntaje sea más alto quiere decir que la foto está más nítida tiene menos trazas entonces de tal manera que las que tienen puntaje debajo es porque a lo mejor se ha movido el aire un golpecito esas las eliminas porque luego al apilarla te van a generar un poquito más de distorsión ¿vale? entonces cojo un puntaje alto que me gusta a mí como referencia le doy aquí encima la imagen botón derecho ese es un desplagable y pongo usar cuadro de referencia y ya con esa baña claro bueno por aquí nada decir que están dando la enhorabuena que si eres con esa pasión y nos permitas compartirlo porque vamos vale y pante aquí están viviendo de todo porque vamos te están quedando muchas gracias que como la dicen de todo que si tienes superpodores que salga de todo no no de espada de todo pero que esto es el truco está en tener dos hijos pequeños te dan mucha guerra entonces te vas por la noche el rato para ti este rato es para ti ¿cuándo te cuesta hacer una foto de este tipo? pues a ver tienes de todo por ejemplo el otro día la de orión que te comento pues al final la fotografía es una hora de exposición y al final pues había muchas nubes me las jugué porque tenía ganas de pillarla con la cámara está modificada y no vale ni la tendré por ahí entonces puedo sacar si la he revelado levantado como que salen unos colores pero claro para revelar luego pues no me sirve porque aparece mucha inoculisidad luego claro para revelarla pues a mí me canso que no me gusta mucho perder tiempo con el revelado pero una hora te la pegas seguro si no son si no son dos pero luego vas haciendo memoria con el piscín que es muy igual te puedes invertir por cinco horas si te puedes tres o cuatro horas de las pegas vamos hay fotos si si claro yo pues ahora pues por las netas cuentas y me ayudo a disfrutar va a hacer mi fotografía de siempre me llevo la la tracker y si estoy cómodo y veo lo que me gusta pues mira pues cojo y la pongo realmente solo está solo si hubo algún amigo ya decía espérate espérate aquí en el coche una hora pues ya te empieza a mirar al mar y ¿tienes alguna referencia de colores de lo que están todos los de la manera de oto al final a ver te acabas te acabas conociendo en cada estación época del año pues te sale una constelación u otra y a partir de de determinadas constelaciones que son fácilmente identificables pues ya vas detectando dónde está el resto y luego tienes a la hora de planificar la sesión tienes tienes programas el estelarium creo que es que es muy cómodo porque tú por ejemplo es gratuito para PC le dices dónde estás ubicado y te saca un mapa del cielo y por horas te empieza a dar el play o lo vas pasando y vas viendo cómo pasa con una orientación que le dices tú pues las constelaciones y le puedes marcar el sensor de tu cámara y la focal con la que vas a tirar entonces te está diciendo a determinada hora y a qué altura cómo te va a quedar la foto entonces te permite organizarte una salida y decir pues mira pues sé que en esta fecha pues puedo fotografiar esto y con el yo tengo otra en el móvil hasta que te hace un poco con la costa de la primera estrella que es muy sencilla porque al final Sky Free o algo así Sky View Free pues si llegas te la marca te dice lo que hay y pues ahí pero claro cuando a lo mejor estás buscando algo en concreto pues también es muy cómodo hacerlo desde casa y saber que esta noche la tienes ahí a lo mejor en un sitio donde te puede interesar para luego componer más pensando pues en gran cambio Pues nada y los agradezco a todos esperados porque dice que cada vez está listo más alto esto que se acaba ya y es la pena muchísimas gracias muchas gracias a vosotros por invitarme y la pena es que hagan falta ahora ya te queda hacer este socio muchas gracias muchas gracias aplausos